Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Red Bull Racing se proclamó como campeón mundial de constructores en esta actual temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, como sabemos la victoria de su piloto estrella, el neandesfic campeón mundial Max Verstappen que ahora está a punto de ser ya tricampeón mundial fue suficiente para atar un título que ya estaba encaminado desde antes del reciente verano europeo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, sin sorpresa el equipo Red Bull Racing se proclamó como campeón mundial de constructores haciendo efectiva la primera bola partido que tuvo, logrando además en el reciente Gran Premio Japón la sede oficial de Kiko Matisse fue en los recientes años su motorista y bueno como sabemos la aplastante victoria de Max Verstappen fue suficiente para que Red Bull Racing sumara más puntos que Mercedes Benz escudiría a Ferrari no le cortase un mínimo que eran las dos condiciones que tenía para celebrar un título en el país del sol naciente o sea, en el país local de su motorista, la automotriz multinacional japonesa Honda y bueno, un título que no sorprenda a nadie puesto que en 16 competencias el equipo Red Bull Racing logró la victoria en 15 siendo un doblete en 6 de ellas y estando en el podio en 2 más y bueno, sus monoplazas solo terminaron fuera de los puntos en 2 ocasiones precisamente con la retirada de Checo Pérez el reciente día domingo y con el 16º lugar del piloto mexicano en el Gran Premio Mónaco y bueno, de hecho a este ritmo Max Verstappen ya podría ser campeón mundial podría ser campeón mundial de constructor en solitario porque acumula 400 puntos en su casillero por los 305 de Mercedes Benz y los 285 de Scudri y Ferrari bueno, se trata del 6º campeonato mundial de constructores para el equipo domiciliar de Milton Keynes 2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023 los 4 primeros fueron con Sebastián Vettel y bueno, por delante tiene a la británica Lotus con 7 a McLaren y Mercedes Benz con 8 a Willem se mantiene con 9 y bastante destacado por encima a Scudri y Ferrari con 16 títulos y bueno, pese a su relativa corta vida porque este conjunto nació en el año 2005 cuando adquirió a la marca Jaguar y bueno, como se llama Red Bull Red Bull Racing posee unos números envidiables con 107 triunfos en 363 participaciones y bueno, el equipo de las bebidas energéticas suma nada menos que 257 presencias en el podio con 28 dobletas lo que habría que sumar 92 por position y bueno, cada uno de los títulos de campeones de constructores vinieron acompañados por el de pilotos al que habría que añadir al de la temporada 2021 donde Max Verstappen logró el de piloto pero Red Bull quedó a 28 puntos por debajo del equipo Mercedes Benz y bueno, como sabemos desde su fundación el equipo austriaco mantuvo a Adrian Newey como diseñador principal del coche con la gestión de Kristen Horner y el asesoramiento de Helmut Marko y bueno, con esto me despido adiós, como si fuera, chao y bueno, con esto me despido